Carlos Mario Quendo es otro de los biciclosistas colombianos que buscará lucirse en el Mundial de BMX que se celebra en Medellín. El antioqueño espera luchar por la medalla de oro en la categoría élite varones. La preparación en la pista creo que ha sido fundamental. Hemos entrenado bien, hemos entrenado bastantes horas, la verdad la pista lo exige. Y lo bueno es que hemos podido hacer locales, por decirlo así, sacar esa diferencia. Además del Mundial, el corredor tiene sus objetivos puestos en los Juegos Olímpicos donde este año espera obtener el oro. Las expectativas siempre son buenas, la verdad nuestro objetivo siempre será el mismo, medallas de oro, siempre estamos pensando en eso. La idea es seguir pensando en eso y llegar. Más que tenemos claro el objetivo es dar nuestro mejor esfuerzo allá, yo creo que eso va a marcar la diferencia y si el resultado tiene que ser para nosotros, que así sea. El balance deportivo en este 2016 para Oquendo no es muy bueno, pero espera enderezar su camino ante su público y en su casa que lo vio crecer como biciclosista. Estamos mejor que antes, mejor que en Londres, la verdad nos sentimos tranquilos de la preparación que estamos llevando. Simplemente saber que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo y que vamos a representar muy bien. La idea de nosotros es siempre dar nuestro mejor esfuerzo y que Colombia hará quien lo hicimos muy bien. En los pasados Juegos Olímpicos celebrados en Londres, Carlos Mario Oquendo se quedó con el tercer lugar y sumó una medalla de bronce.